Una continuidad del desarrollo y el crecimiento de Morelia en materias como seguridad, turismo y empleos ofreció Alfonso Martínez Alcázar, aspirante del equipo por Michoacán, a la alcaldía de Morelia. Esto señaló luego de tres años de ruptura ocasionada por una inercia que a nivel nacional llevó a la población a votar por quienes actualmente están al frente del gobierno. Ante liderazgos, militantes y simpatizantes del PAN y del PRD, Martínez Alcázar señaló que en el periodo 2015-2018 los ciudadanos demostraron que pueden organizarse para representarse adecuadamente y promover el bienestar de Morelia. Más de mil obras públicas, el fortalecimiento de la policía municipal, la atracción de inversión productivas, la creación de más de 32.000 empleos, entre otros, son logros materializados en este lapso que lamentablemente se vieron interrumpidos en los siguientes tres años. Con un repunte en la inseguridad pública, un deterioro de la policía de Morelia, el manejo deficiente de la pandemia de coronavirus y más. Alfonso Martínez afirmó que la propuesta es nuevamente retomar el rumbo de desarrollo y crecimiento, donde la conjunción de esfuerzos y trabajos desde diferentes trincheras permite tener un impacto favorable en la población y recuperar los avances que se vieron suspendidos por esta inercia a escala nacional. Por eso decidimos volver nosotros, los ciudadanos organizados, los ciudadanos que nos ponemos de acuerdo también con los partidos políticos, porque todos queremos, los que estamos aquí, hacer las cosas mejor por nuestra ciudad, por nuestro estado y por nuestro país. El camino, por supuesto que no será fácil, recibiremos ataques y calumnias, como se ha venido dando ya en meses anteriores. Hemos visto como al no dar resultados lo único que saben hacer es golpear y atacar, pero no es lo mismo golpear y pegar que servir a los ciudadanos. A nosotros nuestra bandera son los resultados, son las obras, son los hechos, esos son los resultados que nosotros sabemos dar. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.